Nuestra compañera periodista María Jiménez desde Naciones Unidas. Adelante, compañera. Le saludamos, compañero Walter Martínez, desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas. Como usted suele repetir y anunciar todas las noches, la información está en pleno desarrollo, precisamente desde la ciudad de Nueva York. Y es que acaba de concluir una importante reunión de trabajo entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y el secretario general de esta importante organización, Antonio Guterres. A su salida de este encuentro, el presidente Nicolás Maduro Moros ha ofrecido declaraciones a los medios internacionales. Vamos a escuchar las palabras de la máxima autoridad de la República Bolivariana de Venezuela. La verdad abre puertas, abre entendimiento. Venezuela es el centro de una campaña mundial brutal, brutal. Yo lo denuncié ayer, económica, de guerra económica, bloqueo, persecución financiera, diplomática todos los días en todos los organismos internacionales, presiones, política de amenazas y de todo tipo. Nosotros estamos haciendo nuestra campaña, nuestra campaña de paz, de paz por Venezuela. ¿Le pudo pedir entonces que hicieran la investigación sobre el intento de hacer asesinato? Hemos hablado de todos los temas vinculados y creo que ha sido muy positivo en ese sentido. Me ha orientado sobre todo lo que tiene que ver, sobre la situación verdaderamente. Las revelaciones que hizo el diario New York Times recientemente, el Washington Post, la revista Times, sobre la participación de funcionarios de la Casa Blanca en la preparación de una insurrección militar, un golpe de Estado en Venezuela. Bueno, ha alarmado a mucha gente en el mundo. Y efectivamente yo voy a seguir mi cruzada porque se haga una investigación internacional. Independiente. Que manden una... Michelle Bachelet hoy dijo que sería importante y sabemos que el canciller se reunió con ella en Ginebra empezando estas nuevas relaciones. Tú transmites directos aquí, ¿por qué vía? Periscope. A Facebook Live. Sí, señor. Facebook. Entonces decía Bachelet que era importante que aceptaran una misión, un grupo que visite Venezuela. Claro, cuando quiera. La presidenta Bachelet y la alta comisionada coordine con la cancillería. Cuando quiera ir a Venezuela, siempre es bienvenida. ¿Usted hizo una oferta? ¿Paga mi atención? 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 Ah, mira, la pregunta. ¿Cómo es la cosa? ¿Usted ha pedido una reunión con el presidente Donald Trump o ellos le han pedido una reunión con usted? Yo creo... Mira, ¿qué sucedió? Nosotros veníamos volando ayer, ¿verdad, Silvia? Está mi esposa, sancionada también. Veníamos volando ayer de Caracas, de Maiquetía, cuando aterrizamos en la tarde, aquí a la una de la tarde, nos informa el canciller que había salido una información donde se decía que el presidente Donald Trump había dicho que si era posible algo así. Inmitar una conversación. Una conversación con Maduro y si fuera por el bien de Venezuela, se haría. ¿Iría traerlo usted? Cuando yo me enteré de eso, me quedé pensando. Después los vi a ustedes que estaban en la puerta de Naciones Unidas y me preguntaron, pero yo estaba pensando todavía. Y después contesté anoche. Si algún día se presentara la oportunidad de una reunión, una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, yo estoy listo, preparado y dispuesto. Y llevaría allí a esa mesa de conversación toda la verdad de nuestra patria. Y creo... Una agenda abierta. Y creo que sería para bien. Yo estoy seguro que si Donald Trump y yo nos vemos cara a cara como tú y yo, estoy seguro que sería para bien. Yo estoy listo y dispuesto. Bien, ha sido parte del discurso las declaraciones del jefe de Estado venezolano a su salida de esta importante reunión con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ha ratificado el jefe de Estado venezolano que está dispuesto a dialogar. Ha sido su palabra clave en estas importantes declaraciones de establecer estas conversaciones con el gobierno estadounidense a pesar de las diferencias que actualmente mantiene y a pesar de las sanciones y agresiones que enfrenta Venezuela. Es parte del contexto, compañero Walter Martínez, que está en los estudios y su programa DOSIET, que el jefe de Estado venezolano ha desarrollado una intensa agenda de actividades aquí desde la Organización de las Naciones Unidas en este 63º periodo de sesiones. Ovacionado, poco usual dentro del seno, la plenaria de la Asamblea General, algo que causó, llamó la atención de los medios internacionales y a su salida fue igualmente recibido por delegaciones internacionales de los cinco continentes quienes le expresaron el apoyo, el respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Contra todo pronóstico, Venezuela dijo y hace acto de presencia en territorio estadounidense para dar a conocer la verdad. Es parte entonces, compañero Walter Martínez, de lo que se genera desde la ciudad de Nueva York, desde la Organización de las Naciones Unidas y con estos datos retornamos el contacto con usted en su programa Dosier. Adelante.